Muy feliz día tengan todos ustedes, Caltonac, la Poguía, Ser de Anáhuac, les saluda, les saluda con cariño a este nuevo despertar, en el que vamos a hacer la lectura de una coordenada más. Es la coordenada Ome Zipakli, es la segunda, el segundo tonali, o el segundo, ajá, tonaltin, de la trecena que recién iniciamos, que fue la trecena C. Xochitl, y bueno, estamos, a mí me gusta mucho esta coordenada porque alude a la tierra, doble tierra podríamos decirlo. Venimos de un florecimiento pleno, que significa, sin lugar a dudas, que hemos encontrado satisfacción en nuestras vidas. Satisfacción a través de realizar tareas significativas y valiosas. Estamos ahora conectando a un nivel más profundo con este suelo que pisamos. Quiero darle la bienvenida a los que nos acompañan hoy en nuestra sala de Zoom, a Justo, a Marina, a todos los que nos ven por Facebook, y a los que nos verán en diferido por YouTube. Y también, pues, a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes, y que hoy está ahí, lleno de luces. ¡Feliz día! Adelante, que cedemos los controles. Muchísimas gracias, Lili. También, por mi parte, bienvenidos a todos los que nos acompañan en Zoom, en Facebook, y por supuesto también en YouTube. Bienvenidos a esta sesión de Tlapuí Hacer de Anáhuac, donde vamos a comentar el segundo apenas de los Tonalti que corresponden a la trecena C. Xochitl. Uno, a ver, déjame ver un segundito. Uno, flor. Es que fíjate que aquí me faltó poner el... Ajá. Sí. Programa 393. Ajá. Tonalti 41. Es el Tonali 41, pero de esta trecena, el segundo. El segundo apenas, exactamente. Nada, déjame aquí hacer algunos ajustes. Sí, claro. Y ya iniciamos, porque sí, se me pasó por esta parte. Ah, muy bien. Pero aquí ya estamos, ya estamos. Ahí está viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora sí, arranca en falso, ahora sí vamos con la buena. Vamos a comentar el segundo de los Tonalti que corresponden a esta trecena que recién inició ayer, la trecena C. Xochitl. Y bueno, pues aquí tenemos a la escena que corresponde a esta trecena, donde vemos que tenemos al señor Huehuacoyotl. Nada más y nada menos que como el señor de esta trecena, recordarles brevemente los detalles en el que Huehuacoyotl es una vocación directa de Tonacatecutli y que tiene que ver con el disfrute, con el goce por la vida, con la festividad, con la música y particularmente con la danza. Y todos estos atributos, todas estas temáticas que están presentes alrededor de Huehuacoyotl, también tienen que ver con la astucia, con la inteligencia, pero también con la transgresión y algunas otras cuestiones que se pueden derivar precisamente cuando se desboca nuestra energía, esa energía sexual. Y de alguna manera, pues, si no logramos controlarla, bueno, pues sabemos que nos puede llevar a lugares insospechados. Entonces, hay muchas temáticas interesantes para esta trecena, entre ellas la creatividad, el arte y sobre todo, como ya lo mencioné, el gozo por la vida. Así que es una trecena muy, muy interesante, muy intensa y que definitivamente, pues, va a colorear todos los Tonaltin que vamos a estar comentando. Y bueno, nos encontramos en el segundo apenas, o sea que es una trecena que recién inicia. Vamos a ubicar esta misma coordenada en el Amostli Borgia, en el Tonalamat, y bueno, nos encontramos apenas todavía dentro de la primera fila, es decir, en la parte de abajo. Estamos transitando por la primera fila, ya estamos acercándonos al final de la primera vuelta de 52, estamos en el Tonali 41, así que ya estamos muy cerca también de llegar al final de esa primera vuelta. Y bueno, estas son las coordenadas, o esta es la coordenada específica que vamos a comentar, y estas sus celdas mánticas que lo acompañan y complementan su lectura. Pues bien, vamos a pasar ahora sí a mencionar a Zipakli, el glifo, es el elemento principal, el que nos da toda la pauta para la lectura, y nos arroja toda la información. Está contenida en cada una de las celdas que contienen a los Tonaltin, y bueno, pues, Ome Zipakli corresponde en esta ocasión. Y Zipakli es el lagarto, el saurio, el dragón, el cocodrilo, lo han traducido de múltiples maneras. Lo cierto es que hace referencia a un animal, ciertamente, pero no un animal en el estricto sentido de un cocodrilo o un lagarto, como lo podemos ver en algún, en el campo o en el río, en algún sitio, sino que más bien estamos aludiendo a un animal mítico, a un ser primigenio, a un ser muy antiguo, que por su antigüedad, justamente, representa todo aquello que es anterior a nosotros, todo aquello que está en el origen, en el origen de todo. Por eso es el glifo número uno, y que en esta ocasión, a estas alturas del avance del tono Pohuali, pues, está el glifo, pero el primer glifo, en esta ocasión, pero combinado, ¿sí?, con el numeral dos, es decir, el glifo uno le ha tocado en esta ocasión la segunda posición dentro de una trecena, la trecena sesochi. Así que, por eso tenemos esta combinación, Ome-Sipakli. Entonces, Sipakli, aludiendo a todo lo que es primigenio, primordial, original, lo más antiguo, también tiene una asociación directa con la tierra, como sustrato, como el sustrato que nos contiene, que nos, en el que habitamos y en el que operamos todos los seres vivos, esa tierra, ese sustrato, es precisamente Sipakli. Hay algunos mitos que nos hablan del origen, precisamente, de Sipakli. Y aquí me gustaría que Lili nos ayudara un poco con el resumen de este mito en particular, ya que nos habla de cómo, a partir de Sipakli, pues, se crea todo esto que conocemos y que habitamos actualmente. Lili. Sí, cuando dice, bueno, el mito siempre pone un escenario, y el escenario era que todo estaba tranquilo, todo estaba muy quieto, y había un gran reptil, monstruo también le llaman, flotando sobre las aguas, sobre esa chalchutlicue. Entonces, dijeron los seres sobrenaturales, hay que crear el espacio en donde se va a generar la vida, la humanidad, ¿no? Porque recordemos que muchas humanidades nos han precedido, más de, bueno, por cada sol hubo una, entonces nosotros somos la quinta. Entonces, en esos inicios fue Quetzalcóatl y Ayahuquita y Escatlipoca, los que convertidos en dos grandes sierpes, descendieron, entraron a esa agua, esos mares, por decirlo así, porque eran inmensos, y entonces una versión del mito dice que entraron así en forma de serpientes y despedazaron al cipaque, a este, a este gran reptil que reposaba sobre esas aguas. Entonces, dice que lo, se enredaron en él, lo jalaron, ¿no? En sentido opuesto, y crearon dos fragmentos. Uno fue el que compuso lo que es el suelo que vemos, y el otro, el cielo. Entonces, ese cipaque quedó, digamos, que integrando ese espacio en donde nosotros íbamos a, o nuestros ancestros iban a desarrollarse. Fue tan hermoso lo que se produjo a nivel de lo que era la tierra, porque entonces surgieron esas montañas y todos esos espacios tan preciosos que conocemos nosotros, porque los recorremos, que decidieron ponerle un nombre especial, llevarla al grado de un ser sobrenatural, de un númen, de un dios. Y entonces es así como surge el nombre de Tlaltecúcli. Entonces, a partir de Cipacli se crea o surge Tlaltecúcli. Estamos hablando de ese espacio en donde la vida se da, se crea y se recrea, ¿no? Y a donde también nuestro cuerpo va a nutrir a la tierra cuando ha perdido el tona. Entonces, hoy este signo Cipacli, a partir del mediodía, nos invita a que pensemos de qué manera nosotros vamos a nutrir esta tierra, este espacio, tiempo, este plano, este Tlaltecúcli. Si vamos a hacer el fruto, bueno, que sea un fruto que supere nuestra propia floración. Tenemos que ser ese toroide que avive a los demás y finalmente también podemos ser esa semilla fortalecida que vuelve a la tierra para generar un nuevo comienzo. Bueno, es muy bonito pensar cómo uno puede nutrir este suelo que pisa, ¿no? Creo que ahí está la clave en reconocer nuestra esencia, nuestras fortalezas y verdaderamente ser agentes de cambio. En otra versión del mito, dice que Yayauti Tezcatlipoca, queriendo jalarla o creando esa atención del gran Cipacli hacia él, decide ofrendar su pie. Entonces, que pone el pie en el agua, pero se lo quita para que esa sangre que brote sea lo que atraiga al gran monstruo, al gran reptil. Bueno, esa es otra versión del mito. Aquí lo interesante es ver que tenemos a ese ser mítico, monstruoso, por decirlo así, que se transforma o se eleva a la capacidad de un númen, de un dios, y que es el Altecúcle, que sabemos que es esa dualidad, ¿no? Porque él representa él o la. Entonces, ahí está la dualidad contenida, que somos nosotros mismos. Por eso, en nuestros cantos a veces decimos que somos el cuerpo, que nuestro cuerpo es la tierra, se conecta con la tierra nuestro cuerpo, ¿no? Y ciertamente sí, somos el cuerpo del tiempo, dice la doctora Ana Díez. Hoy nos toca ser ese cuerpo del tiempo, pero en donde la vida se manifiesta. Entonces, que seamos una gran manifestación, luminosa, creativa, poderosa, en donde cada semilla que caiga germine y dé fruto. Así es todo. Hoy nos habla de lo primigenio, de lo primordial. Estuvimos ayer apenas iniciando la trecena y definitivamente venimos de un inicio también, un inicio de trecena. Pero en esta ocasión, al tener aquí a Zipatli presente, bueno, pues nos recuerda de nueva cuenta otro tipo de inicio, no el de la trecena, sino el origen de todo, lo primordial, lo principal, lo más antiguo. Y justamente también con esto tiene mucho que ver el acompañante, el patrón del glifo Zipatli, que es nada menos que Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, el señor de la dualidad de Tonacatecutli-Tonacasiwat, que bueno, conceptualmente son aquellos seres, que es aquella dualidad primigenia y primordial que es responsable de la creación de todo. Particularmente son ellos los que crean, los mitos hablan de que son sus hijos, los cuatro señores, Yayauquita, Escatlipoca, Tlatlauquita, Escatlipoca, Quetzalcóatl y Huichilopochtli, al menos en la versión que nos ha llegado, que es la versión mexica. Y bueno, pues tenemos ahí esos cuatro señores que son los que son responsables en realidad de la creación, ahora sí, de todo lo que vemos, de todo lo que existe y de todo lo que podemos llamar la realidad o la naturaleza. Así que Tonacatecutli, aludiendo también a todo esto que es primigenio, primordial, antiguo, a lo más, todo lo que nos precede y de donde venimos, bueno, pues tiene que ver con estas ideas. Evidentemente también al ser, Tonacatecutli, esta esencia de la dualidad primigenia, estamos hablando a nivel pues cosmogónico, a nivel de los seres que no podemos más que percibir o imaginar. También a nivel humano se da esta cuestión, y aquí tenemos en la parte de arriba una escena que precisamente nos alude a esa parte humana, a esa parte ya tangible y digamos material que podemos constatar donde también el ser humano a través de la unión de esa dualidad de hombre y mujer, pues crean precisamente a otros seres humanos y bueno, pues le dan la posibilidad de la máxima creación, que es la creación de réplicas humanas, de hijos, de otras personas, para que sigan habitando esta realidad que fue creada por todos estos númenes. Así que Sipacli aludiendo a la tierra, Tonacatecutli aludiendo a la dualidad primigenia y estos personitas mostrándonos también que a nivel humano somos también creadores del mismo modo que lo son Tonacatecutli y Tonacacigua. Ciertamente el hombre busca sus espacios de soledad, sus momentos de introspección para reconocerse, para encontrarse, para saber quién es, hacia dónde quiere ir. Sin embargo, no tenemos que olvidar que eso es solo parte del proceso porque somos entes sociales, el hombre es un ente social, el hombre necesita hacer comunidad. Y el primer encuentro que tienes pues con otro diferente a él, cuando hablábamos el otro día de esa sexualidad que se activa en la adolescencia, pues es cuando el hombre busca salir de su clan, de su familia, para buscar otros diferentes a él, que se salgan de su esquema porque lo que el hombre busca es aprender y reconocerse en el otro. Entonces hoy me encontré acá algo que hace alusión a eso y dice así, dos hombres paseaban por el valle y uno señalando hacia la montaña dijo, ¿ves esa ermita? Allí vive un hombre que hace ya mucho tiempo se divorció del mundo, busca a Dios y a nada más sobre la tierra. No encontrará a Dios, dijo el otro hombre, hasta que no abandone su ermita y la soledad que lo envuelve y regrese a nuestro mundo a compartir nuestra alegría y dolor, a bailar y con nuestras bailarinas en las fiestas de esponsales y a llorar junto a aquellos que lloran alrededor del ataúd de nuestros muertos. Y el otro hombre se convenció en su corazón, más pese a ello respondió, concuerdo con lo que tú dices, más creo que el ermitaño es un buen hombre y no podría ser que un solo buen hombre con su ausencia obrara mayores bienes que la aparente bondad de tantos hombres. Yo creo que está aquí esto para reflexionar. Lo escribió Calil Gibran y ciertamente si vamos a hacer comunidad y hoy nos vamos a ver en el hombre, en el dos, en el espejo, bueno, pues que verdaderamente veamos en el otro nuestro reflejo, pero ese reflejo de la grandeza que tenemos. Por eso la tierra Tlaltecutli hoy alude a ese hombre, a ese dos, a ese a ese otro yo, es otro yo, o sea, no es otro que está separado de mi persona, sino es otro yo. Entonces, si todos nos viéramos en ese sentido, creo que seríamos una humanidad más amorosa, ¿no? Estaríamos más atentos en lo que expresamos, porque la palabra es una magia poderosa. Entonces, recordemos hoy precisamente que lo que le decimos al otro es lo que le decimos a nuestro reflejo, es lo que nos estamos comunicando a nosotros mismos, que nos sirva esta coordenada para reflexionar en ello. Así es, nos está hablando desde el inicio, desde el glifo y de su acompañante, nos habla de lo primigenio, lo primordial, y bueno, pues Tlaltecutli a través del número dos nos vuelve a traer el mismo tema, justamente el de la dualidad primigenia y el de la señora Tlaltecutli, ahora sí como un, como la señora, ¿sí? Como el numen que está encarnando precisamente a la tierra, a la tierra que nos da la vida y que también nos devora una vez que ya la vida se ha terminado, bueno, pues, pasamos a generar más vida a través de ser parte de Tlaltecutli y formar parte del sustrato para generar nueva vida. Aquí tenemos a la señora Tlaltecutli en una de sus versiones pues más espectaculares y bellas, ¿sí? De esta enorme, la más grande, supongo, de las piezas que engalanan el Museo del Templo Mayor y que fue encontrada hace bastantes, muy pocos años y bueno, pues vemos ahí que la representación de Tlaltecutli siempre son así, siempre son de frente, siempre son en esa posición tan particular que los investigadores le llaman posición de sapo que en realidad pues más bien es una posición de concepción y una posición también para parir, ¿no? Ella precisamente encarnando a la tierra, bueno, pues está ahí con todos sus atributos y siempre la representan en esa posición y siempre de frente en unos formatos precisamente de este tipo como cuadrados donde hay una simetría muy particular, simetría que, bueno, no vemos en las demás representaciones, sobre todo en los amostin que es lo que principalmente utilizamos como base para nuestro estudio. Bueno, pues aquí la iconografía de Tlaltecutli es muy particular porque siempre se presenta de frente en esta posición de concepción y de parto y además también siempre simétrica y como doble. Por eso también tiene mucho sentido que sea el numeral 2 el que tiene como patrocinadora a la señora Tlaltecutli. Señora o señor porque en ocasiones vemos que se menciona así como un ente que también como la dualidad sabemos que siempre opera a todos los niveles, bueno, también la vemos aparecer como señora o como señor de manera pues indistinta según qué es lo que se quiera enfatizar en el momento de representar a estas imágenes tan poderosas. El otro acompañante de esta coordenada es el ave, el ave que llamamos Quetzalhuitzilin, el colibrí turquesa, el colibrí de cola larga, un colibrí que igual que el día de ayer con cualidades excepcionales, cualidades que son ideales para quien se asume como guerrero, bueno, pero también tiene una belleza especial, un colorido muy particular, un colorido de un verde muy intenso, un verde eléctrico diría yo, muy cercano al color turquesa del Quetzal y también por eso lleva en su nombre la partícula de Quetzal, ¿no? El colibrí turquesa, uno de los que es más bonitos con una cola larga, con unas plumas tan vistosas que también eran muy preciadas al igual que lo son hasta la fecha, las plumas del Quetzal al representar toda esa abundancia, esa belleza, ese colorido y todo lo que es, digamos, venturoso en estas, en estas imágenes. Preciosa la tierra, ¿no? Sí. La tierra, es que pensaba, si nosotros nos asumimos como la tierra, podemos, fíjate, si nos cae una semilla, podemos engullirla, ¿no? Taparla, cubrirla y hacerla que brote, ¿no? ¿Cuántas veces pensaba en mis estudiantes, yo asumiéndome como tierra, cuántas veces llegan los estudiantes que son nuevos en mi aula y ciertamente uno en esa labor de la docencia los abraza como la tierra abraza las semillas, ¿no? y si tienes el talento, la, ahora sí que, pues la gracia de poder entenderlos, haces que ellos rompan, ¿no? esa cáscara que los contiene y al final del curso ves cómo han crecido. Entonces, así podemos ser todos si emulamos a la tierra cuando estamos en contacto con otros, ¿no? Abrazarlos de tal manera que podamos ayudarlos a que encuentren qué tipo de semillas son, ¿no? Algunos son, me imagino cuando llegan muchos de los estudiantes son tan tímidos que cuando logras que ellos te abran descubres que tienen grandes, grandes cualidades. Entonces, nos toca ser la tierra, que abrace semillas y otras veces nos toca sentirnos paridos por otros que hacen la función de la tierra, ¿no? A mí me gusta cuando llego a los grupos en donde hay muchas mujeres y nos sentamos todas a platicar porque es como parirnos unas a otras a través del encuentro, de las historias, de los relatos. También cuando estás entre gente que quieres, ¿no? Tus mejores amigos o tu misma familia y llegas de muy lejos, sientes bonito pisar ese contexto, ¿no? O cuando dices extraño mi tierra, extraño mi pueblo, o sea, la tierra nos da ese arraigo, ese sentirnos que pertenecemos a algo, que pertenecemos a alguien o a algunos. Entonces, hoy está aquí también esta tierra para recordarnos eso, ¿no? Que todos los que anden lejos vuelvan, vuelvan a ese terruño que los parió, que los vio despertar y si vuelven cargados de más frutos que han acumulado en el trayecto de la vida, pues, van a enriquecer ese espacio. Entonces, también creo que son esas dos ideas las que se pueden aludir hoy, ¿no? Valorar el suelo que se pisa y regresar al suelo si se extraña. Y aquí está esta ave, el que precisamente es la belleza. Hoy se conjuga la belleza, la fuerza que se genera a través de este de este gran númen que es el altecúcle, que como dices, está en posición de parir. Nos traga, pero porque sigue pariendo y pariendo y pariendo y la vida sigue, nunca se acaba gracias a ese proceso que hace el altecúcle. Por eso fue llevado este reptil a este plano, ¿no? De ese gran númen precioso. Sí, asumir la dualidad como parte fundamental de este sistema de pensamiento, de este sistema, esta cosmovisión, pues es importante, ya que nos da las claves para comprender muchas de las ideas que de otra manera no podrían ser entendidas bajo los esquemas que actualmente manejamos con nuestros conceptos y nuestras categorías y siempre hacemos alusión a que esas categorías están contenidas precisamente en este sistema y no nada más para que estén ahí como adorno sino porque son categorías que podemos utilizar incluso hoy en día para enriquecer nuestro pensamiento y nuestra forma de ver y entender el mundo. Claro, y entender que es una dualidad que se complementa y no que se polariza, ¿no? Eso es muy importante. Y todo en la cultura nos habla de ello justamente. Por eso digo que es fundamental tener esta noción como parte de, pues como la base de toda esta comprensión. Bien, pues vamos a comentar que también el señor Miklantekutli como señor de la noche, bueno, pues aporta atributos extras a esta coordenada, atributos que lo relacionan precisamente con todo el ámbito del Miklant, todo el ámbito de la oscuridad, de la noche, de esta región de los muertos a donde precisamente reina el señor descarnado, el señor Miklantekutli, a quien vemos aquí llevará una ofrenda, sí, en un cruce de caminos, bueno, pues todas esas cualidades que vienen también del Miklant y que también en ocasiones se asocian porque lo han traducido en muchos casos como inframundo, bueno, pues también de alguna manera hay una asociación directa de ese lugar que está debajo de la tierra, no es el único ámbito que abarca el Miklant, sin embargo, es parte de lo que de los espacios, digamos, que pudiéramos considerar que están abarcados por esta concepción, bueno, pues Miklantekutli, el señor del Miklant, el señor de los muertos, la región de los huesos y de los antepasados, es quien está presente como señor de la noche en esta coordenada Ome Sipakli. Vamos a pasar ahora a comentar las imágenes mánticas, las imágenes de pronóstico, que nos aluden siempre a temas muy interesantes, acciones específicas en ocasiones, metáforas interesantes que complementan de manera pues muy, muy de manera muy interesante, los comentarios y todas las interpretaciones que vamos haciendo a través de las imágenes. Vemos en esta ocasión en la parte de abajo una escena muy interesante y que también es polémica en el sentido de lo que nos está mostrando. Recordar siempre que estamos ante un sistema, un lenguaje simbólico, un lenguaje metafórico, así como usamos las metáforas y muchos recursos retóricos para enriquecer nuestro lenguaje y transmitir diferentes tipos de mensajes con palabras y figuras distintas como la metáfora, bueno, pues esa metáfora visual está presente en este sistema simbólico de imágenes que sabemos que no nos está mostrando cuestiones literales, al menos si consideramos el contexto de los Amoshting adivinatorios, como se les conoce los códices adivinatorios, porque contienen precisamente las cuentas del tiempo y todo este sistema que se basa en el Tomalpohali, que sabemos que es la cuenta que lo cuenta todo, que lo utilizaban entre muchas otras cosas precisamente para lo que actualmente consideramos y llamamos la adivinación o la pronosticación, ¿sí? Sabíamos que servía para muchas cosas más, pero en este sentido y en ese terreno de cosas vamos a entender que lo que estamos viendo aquí no es literalmente que un hombre esté siendo cocinado encima de unas calaveras, ¿no? ¿sí? Imagínense la imagen pues es impactante al describirla y al pasarla por los filtros de nuestra visión occidental, moralina y pues también con toda esta carga de pensamiento que en el que bueno, fuimos todos nosotros criados, bueno, pues tenemos también la capacidad de poder asomarnos o aproximarnos hacia otro tipo de pensamiento, hacia otro tipo de conceptos y en este caso lo que estamos viendo es dos cráneos en la parte de abajo representando justamente el sustrato en el que está o el sustento de los antepasados, todo aquello que nos presere, todo aquello que es anterior a nosotros y que también son los huesos los que representan el origen de la vida porque la vida surge de la muerte y con la vida vamos hacia la muerte en un ciclo interminable cuando vemos precisamente estas calaveras ahí puestas en la parte de abajo sustituyendo a las piedras del fogón bueno, pues ya desde ahí estamos hablando ya de una metáfora muy específica vemos como hay un fuego que está calentando esa gran olla que está conteniendo precisamente donde está cocinando a un ser humano un ser humano que en este caso si lo vemos con los ojos cerrados pudiéramos pensar que precisamente esta señal de los ojos cerrados pues nos indica que el hombre está muerto y está siendo precisamente cocinado está siendo transformado recordemos que cuando cocinamos un alimento del tipo que sea algún animal de carne vegetales lo que sea que estemos cocinando se transforma precisamente a través del agua y el fuego en esto que llamamos pues el cocinar el cocer algo bueno pues aquí vemos a un hombre cociéndose cocinándose y ¿de qué estamos hablando? bueno estamos hablando de una transformación estamos hablando de una está cambiando este hombre de un estado del que era antes y está pasando por un proceso precisamente de transformación de metamorfosis en la parte de arriba vemos a un hombre que ya ha transitado por varios procesos de transformación y ha logrado precisamente un avance ha llegado a un punto en el que se puede sentar en el Iqbali de los señores el que ya ha llegado a tener autoridad poder e influencia con su palabra vean como su mano está señalando así en un gesto muy muy elocuente de mando si él está sentado ahí completamente ataviado engalanado para la ocasión y además lleva una diadema de flores su pensamiento es claro su pensamiento es florido su pensamiento es bello y seguramente sus palabras y sus acciones corresponden con ese tipo de pensamiento frente a él un chalchihuite una gran joya pareciera estar ese hombre precisamente asignado asociado a esa joya a todo lo que es bello y también de piedra verde vemos ahí una bandeja en la parte de arriba como parte de la ritualidad como parte de las ofrendas que están presentes en esta ocasión porque siempre que vemos estas imágenes sabemos que estamos hablando de acciones específicas o de ritualidad que nos propone el tonalama precisamente para reflexionar sobre todas estas ideas que nos presenta a través de la iconografía entonces la ofrenda está compuesta en esta ocasión por tamalitos que están en la parte de arriba el alimento sagrado creado con el maíz esa planta que también representa una evolución y una metamorfosis extraordinaria también en la parte de abajo está presente la bebida el sagrado pulque el sagrado pulque si es cierto todo lo que la tierra nos da de verdad nos nutre nos alimenta y nos fortalece hay un texto les voy a leer solamente un pedacito sobre cómo cómo ve un hombre aquí a través de los ojos de Khalil Gibran lo que es la la vida sobre la tierra y dice así dice desde atrás del futuro vi multitudes que cumplían con su culto en el seno de la naturaleza sus rostros vueltos al oriente esperando la inundación de la luz de la mañana la mañana de la verdad vi a los ancianos sentados a la sombra de los cipreses y de los sauces rodeados por jóvenes que oían sus narraciones de otros tiempos vi a los jóvenes rasgueando sus guitarras y tocando sus caramillos y a las doncellas bailando bajo los jazmines con las trenzas al viento vi a los hombres cosechando y a sus esposas reuniendo la cosecha también cantando alegres canciones vi una mujer que se adornaba con una corona de lindas la cabeza vi que la amistad entre el hombre y todas las criaturas se estrechaba y familias de pájaros y mariposas confiadas y seguras que volaban hacia los arroyos vi que no había pobreza tampoco encontré exceso vi que la fraternidad y la igualdad reinaba entre los hombres vi que el hombre sabía que él es la piedra fundamental de la creación y que se ha elevado por encima de la pequeñez y bajeza y ha arrancado el velo de la confusión de los ojos del alma esta alma ahora lee lo que las nubes lo que en las nubes se escribe lo que dice el cielo lo que la brisa dibuja sobre la superficie del agua ahora entiendo el significado del perfume de las flores y las modulaciones del ruiseñor entonces creo que esto viene muy bien a colación ahorita que estamos viendo esta imagen en donde esos cráneos esos muquistris representan a la antigua humanidad que nos ha precedido a nuestros ancestros los que nos legaron algo y volvemos a esa olla a ese vientre a esa tierra para poder abrirnos ¿no? rasgar esa cáscara que nos contiene y mostrar nuestra gran esencia yo creo por eso el hombre está hasta como con los ojos cerrados en un trance ¿no? porque está redescubriéndose después de haber sido flor ahora va a ser semilla va a ser fruto va a nutrir va a dar más todavía de lo que ya ha dado en esta precena todavía va a dar más va a salir de esa cáscara y va a mostrarse con grandeza ¿no? nos toca decidir ser ser un un numen sobrenatural ¿no? para de verdad sentarnos en el pal y disfrutar de lo que la tierra nos da y retribuirle cuidarla para quererla contaminamos el agua en lugar de nutrir la tierra ¿cierto? entonces hay que hacer grandes cambios y los pequeños cambios inician en nuestra casa en nuestro entorno inmediato ahí tenemos que hacer los cambios vamos a ponernos esas flores pero de verdad sean la corona a a esos logros que vamos teniendo que ese chalchuvite que está ahí podamos colocarnos colocarlo en nosotros nosotros somos quienes sacralizan a esta tierra preciosa nosotros somos el agente que transforma vamos a decir yo existo yo soy el fruto suculento y vivificante el sueño lúcido la semilla potenciada que al germinar transforma y embellece este espacio tiempo hoy yo soy home sipakli gracias lili ciertamente vamos a a tener hoy en cuenta todas estas ideas precisamente para asumirnos como seres duales hoy todo nos habla de este origen y al estar relacionado con la dualidad bueno pues ahí están los materiales para la reflexión y bueno nos indican nos marcan como decía al inicio de la charla pues los fundamentos de una cosmovisión que nos lleva precisamente a ver no solamente estas imágenes bajo la perspectiva de una cosmovisión como un método de estudio sino como una nueva manera precisamente de comprender la realidad que nos rodea la naturaleza y el ser humano que papel juega dentro de esa precisamente dentro de esa de toda esa naturaleza vamos a transformarnos vamos a aprovechar este esto primigenio y esta dualidad para buscar siempre armonía y equilibrio las imágenes a lo largo del tonalama nos hablan todas nos hablan de ello así que bueno ahí están las reflexiones que nos detonan las imágenes en la coordenada omes y pakli y bueno pues esperamos que hayan sido provechosas como lo son para nosotros el reflexionar cada mañana acerca de estas ideas así que yo les agradezco mucho su atención a este programa de Tlapuvía gracias también por compartir visítenos en Instagram en Facebook y en YouTube no sé si Lili tiene algún comentario final pues agradecer la bonita comunidad que ya vamos haciendo todos juntos porque así en equipo vamos a transformar este espacio y este tiempo pues somos somos los responsables de 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 que este suelo que pisemos sea florido sea hermoso nos toca a nosotros por ahí es una frase que a lo mejor ya todos conocen no dice no hagamos no nos hagamos la guerra hagamos hagámonos el amor y ciertamente eso nos toca no ser ser ese espacio nutricio en donde germinen grandes grandes cosas en donde cada uno de nosotros se sienta a gusto se sienta feliz de ser parte de esta de esta quinta humanidad que transita por este suelo hay mucho que cambiar y estamos ya en movimiento que eso es lo importante vamos haciendo comunidad vámonos haciendo el otro y el otro va siendo uno mismo para que de verdad podamos podamos ser la belleza y el amor que tanto andamos buscando nosotros mismos podemos ser eso empecemos ya es ahora es aquí y ahora ¿no? como decimos y vamos a muchas gracias un Ashkan Kema muchísimas gracias Lili gracias a todos los que nos acompañaron en Zoom gracias Justo Rowe Marina por estar aquí presentes gracias a todos los que nos vieron también en Facebook Live y bueno pues nos vemos el día de mañana para comentar la próxima coordenada yo les deseo que tengan un excelente día les dejo un fuerte abrazo y un muy provechoso Tonali Ome Sipaki nos vemos mañana muchas gracias a disfrutar lo que da la tierra a disfrutar exactamente a buscar el equilibrio gracias 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 Gracias.